Analiza mi prieta Se ha puesto bien agria la piña Estos tiempos que vivimos Son tiempos de austeridad Y todo el dinero que gano Ya tú lo quieres gastar Más rápido que ligero Todito en un santiame Debo vela a cada santo Cual si tuviera un harén Le debo una vela a cada santo Y hasta a mi Dios el amén Analiza mi prieta Sin que te me de rabieta No, no, no te me pongas coqueta Óyeme mi niña Se ha puesto bien agria la piña El lunes te compro un traje El martes estrenas peinado El miércoles vas al cine Y en el weekend no das un traje No sé si tú te has pensado Que gane la lotería Y olvidas que soy esclavo Y que gano una porquería Si sigues con tu botarata Me llevas a la tumba fría Ay caray Que agria está la piña Ay, 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 ay Caray te digo mi niña Lo agria que está la piña Ay caray Que agria está la piña En la vida hay momentos que agria Se pone la piña Ay caray Que agria está la piña Que te parece la piña Chulito Que te parece la piña Ay caray Que agria está la piña Tú me estás pidiendo Y que un Cadillac Pero que a mí en el bolsillo No me queda na' Que na' Que na' Que na' Ay caray Que agria está la piña Si sigues con tu botarata Me guindo del cuello Con mi corbata mulata Ay caray Que agria está la piña Pero todo va a cambiar Cuando esté dulce la piña Todito lo que tú quieras Cuando esté dulce la piña Mi amor te lo voy a dar Cuando esté dulce la piña Muchas cositas lindas yo te prometo mi niña Cuando esté dulce la piña Pa' que no, que no, que no te me de morrilla Cuando esté dulce la piña Cuando esté bien dulce Esa dichosa piña Cuando esté dulce la piña Pero ay caray Pero ay caray Cuando esté dulce la piña Pero ay caray cuando esté dulce la piña Pero al caray, antes de dulce la piña